Tutorial de maquillaje, paso a paso para cuando estás molesto Así que vamos a comenzar con este tutorial, gracias por compartirlo y conectarte todos los días Porque ahora y en adelante, mi amor, nadie te dará molestar Así que bienvenidos a todos, vamos a comenzar con este tutorial de maquillaje Lo primero que voy a hacer es preparar lo que es mi rostro Y para eso voy a utilizar primero una cremita hidratante Hola, ¿cómo estás Jack? ¡Qué saludos! Hola Cristal, ¿cómo estás? Comencé a aplicarme una cremita hidratante Voy a aplicar un poquito de glow, como un serum Gracias a todas las que comparten y están siempre en los envíos Hoy vamos con un estilo diferente Saludos hermosa, hola Delma, ¿cómo estás? Y para finalizar voy a aplicar un contorno de ojos Gracias Marta, saludos Uy, me encanta el peinado y tienes que ver todo el look Ok, ya que hice esto voy de una vez a pasar con mi primer para pasar con la base de maquillaje Porque aquí lo importante van a ser el área de los ojos Hola Annie Me gusta tu blusa Ay, este es de chin Y mi cupón de descuento de chin es 15roxybella Para obtener un 15% de descuento Así como de chica mala Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicarme la base de maquillaje Lindo peinado, gracias Hermosa Roxy, te ves preciosa Me encantan tus colitas Saludos hasta Guatemala Vamos a ver qué tal este tono Bien, hola Roxy, saludos hasta Ecuador Ay, muchísimas gracias Lupita Gracias por compartir el video No sé si da el rollito con el primer No Ok, lo primero que estoy haciendo es emparejar lo que es el tono de mi piel Con una base de maquillaje Pero como les digo, este no va a ser el centro de atención de nuestro look Gracias, gracias por tus estrellas Roxy ¿Qué color tienes las uñas, por favor? Son azules, son como un celeste Parece la que te... en las películas de Star Wars ¿Tú crees? Te sientas muy bien ese color ¿En serio? ¿Les gusta cómo se mueve el tono azul? Me siento raro porque no son como que uso normalmente Aunque ustedes saben cuál es mi color favorito, favorito, favorito de siempre El naranja Me encanta Ok, ya que hice eso Voy a pasar a aplicar un poquito de corrector Pero no tanto en esta área Sino para iluminar acá Así Aunque no creo que se vaya a ver mucho La verdad no se va a ver mucho El naranja Qué bello Sí, es mi color Así, favorito Ok Vamos a comenzar entonces con este look Lo primero que voy a hacer son las cejas Para empezar a utilizar los colores Quiero utilizar colores azulitos Hola Roxy Me fascina tu peinado Ay, qué bueno que te guste Hoy sí necesito unas cejas marcaditas Te veo desde Cartagena Gracias Ok No voy a sellar nada Lo que voy a hacer es rehacerme las cejas Esto va a ser como la base de mi maquillaje Roxy por fin Pude conectarme Gracias Qué bueno que te conectaste Siempre vamos a tener en vivos por acá Ahora voy a hacer un tutorial de maquillaje para Halloween Este no va a ser un tutorial de maquillaje que tú puedas salir Así como para comprar el pan También es mi color preferido Cuál es su color favorito Esta brocha es de Atenea La F33 Ok Ok 1, 2, 3, basta Hola, saludos hasta España Saludos bella Gracias por estar acá conectada Ya mis cejas están como volviendo a querer Porque ustedes saben que duraron una época Como bien molestas Porque una no se parecía en nada a la otra Pero ahí vamos Aquí esta está como rebelde Como que no sé si hacer las paces Si sí o si no Ok Ya va que ustedes saben que yo tengo que entrar en personaje Empiezo entonces Voy a empezar a utilizar Tonos azules Pero voy a utilizar Como una pomadita así celeste Y lo voy a estar aplicando con una brochita Y lo voy a ir aplicando así Esta va a ser como mi base Mi favorito es el rosa Yo creo que el favorito de muchas también Hola Roxy tu inspiración porque eres sencilla Y aunque eres famosa Y has llegado lejos No te crees mejor que los demás Ay gracias Subas Mule Saludos Una ceja se termina más pintada que la otra Voy a ver cuando termine un poquito el look Para ver cómo se ven No me siento famosa Pero gracias por el comentario Me considero un amante al maquillaje Siempre eres mi favorito en el maquillaje Gracias Hola Mi color favorito azul Saludos Roxy Bella Saludos Bella El de mi hija También el azul es su color Uno de sus colores favoritos Me encanta tu sencillez Gracias Gracias Lo que estoy haciendo ahorita es Utilizar un producto en crema Para luego aplicar una sombra Porque si aplico directamente ¿Cómo les explico? Por ejemplo Sí Aquí Aquí tengo mi base de maquillaje Que fue la que me coloqué en el rostro Y aquí tengo el azul que me acabo de colocar Cierto Entonces Vamos acá con la demostración Voy con una brochita Voy a utilizar ejemplo este tono azul Aquí está Agarra una buena cantidad Lo aplico acá en la muñeca Así es como ves Se me va a ver más oscuro Porque mi tono es morenito Pero si yo agarro este color Y lo aplico encima de este azul Ahí se puede ver la diferencia entre el azul Es el mismo azul Este y este Entonces eso es lo que estoy haciendo Para poder agarrar el color exactamente Que estoy viendo en la paleta Igualmente me va a quedar un poquito más oscuro Porque no me estoy colocando un azul Súper vibrante como prebase Pero para que tengan una idea De por qué lo hacemos así Ok Y ahora voy a seleccionar Una brochita más abierta Hola Hola me encanta como te maquillas Y tu forma de explicar Saludos ¿Qué maquillaje estás haciendo? Estoy haciendo un maquillaje Para cuando te hacen molestar Así como dice en el título chicas Wow Que buen tips Siempre van a aprender algo diferente Hola soy Hola no soy tan joven Casi 48 en unos días Pero soy fanática tuya Tengo todas tus colaboraciones Me encanta Y te deseo que sigas teniendo muchos éxitos Y saludo para continuar en tus proyectos Gracias Dorian Qué lindo mensaje Agradezco mucho el apoyo que me dan No solamente tú Sino todas las chicas que están acá Operada no mami Sí miren Operadísima Porque me hice no sé Como 7 cirugías Así que tu comentario se quedó corto amiga Buenísimo los videos Gracias Ah, eso es otra cosa El color azul hace verte más amarilla Importantísimo Ven que ya voy cambiando de color Cuando comencé ahorita en el video A como va ahorita Y mientras vaya pasando Me voy a ver más amarilla Y creo que voy a hacer cambio de luces Eso me pasa también con los fondos Por ejemplo Cuando utilizo fondos blancos Los dientes se ven igual más amarillos Y el azul igual Cuando utilizo rojo Todo Todos los colores te van cambiando El color Eso lo tienes que tomar en cuenta también Para cuando se vayan a vestir Ok Ahora voy a empezar a utilizar Tonos más oscuros Creo que voy a apagar las luces Estas amarillas Para no verme tan amarilla Hola Roxy Llevo tres años siguiéndote Wow Muchas gracias Ahora voy con tonos azules Una ceja está más larga que la otra Y ahorita la voy a arreglar Esta está más como cuadradita Y está más redondeada Me encanta Aprender en cada uno de tus videos Gracias Ok Lo que vamos a hacer acá Es lo siguiente Y esto quizás no les sirva Porque ustedes no se van a hacer Este maquillaje Pero entienden un poquito Cómo funciona más Todo esto De la belleza Y de transiciones Y demás Voy a seleccionar Una brochita Más grandecita Y con esta brocha Yo utilicé ahorita este tono Ahora voy a utilizar Este tono azul más oscuro Y esto me va a ayudar A dar profundidades En mi maquillaje Cuando uno va a hacer Tonos de transición Yo lo que recomiendo Es utilizar Hasta tres tonos De transición Para poder hacer Un efecto bonito En el maquillaje En el maquillaje Entonces ahorita estoy Haciendo eso Que les acabo de mencionar Dando profundidad Me encantaría Aprenderme a hacerme Las cejas Podemos hacer Un día De cómo hacer las cejas Utilizando diferentes productos ¿Qué les parece Si lo hacemos Mañana Lo puedo hacer Por ejemplo Hacerte las cejas Con pomada Cómo hacerte Las cejas Con lápiz Y así Roxy Gracias por tantos años Dedicándote A darnos Tan bellos contenidos Con eso Has llegado tan lejos Te admiro Gracias linda Gracias Tere Por tu comentario Me gusta tu nariz Gracias Gracias Hola Roxy Saludos hasta Colombia Saludos Me encantan tus consejos Y tips de maquillaje Maravilloso Gracias Gracias Entonces acá estoy Colocando tonos Más oscuros Voy a colocar Un poquito Acá Ok Tu peinado Se parece a la chica De la purga De Candy Girl Pero se ve bonito Ay no sé De qué me hablan Pero muchas gracias Voy entonces A utilizar Ajá Necesitamos agregar Tonos un poquito Más oscuros Y tonos Más claros Voy con Un tono azul Mucho más profundo Este que está acá Y con este Doy más profundidad Pero para eso Voy a utilizar Una brochita Más chiquitita Como que ahora sí Terminando de dar La tercera Transición De color Sí padrísimo Me encanta la idea De las Clases de cejas Súper Ok pero bueno Ya saben que mañana Nos vamos a conectar A eso Saludos Laura Hasta Argentina Luces bonita Con ese peinado Ay gracias Porque me veo Como más niñito Porque les gustó Tanto Ok ahorita le termino De dar profundidades A mi maquillaje Y demás Voy a trabajar En lo que es El área De los ojos Y para eso Voy a pasar A utilizar Primero un espejito Chiquito Y me voy Con un tono azul Cariño Desde Chile La mejor en maquillaje Ay muchísimas Gracias Voy a difuminar Esto Saludos hasta Ecuador Y voy a empezar A utilizar Un tono azulito Para dar profundidad A mi maquillaje Lo voy a llevar Acá Ya que hice esto Voy con una brochita Más chiquitita Y voy a utilizar Como los tonos Azulito claro Y lo voy a colocar Acá Un tono azulito 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 ¿Cómo hiciste lo de los chongos que te diera volumen? Yo ahorita te explico Que es un maquillaje de fantasía Como esto que estoy haciendo Que quizás no es un maquillaje que vas a hacer Pero es un maquillaje Que vas a aprender como diferentes técnicas Y formas de cómo aplicar tu maquillaje Que quizás esto no te vaya a funcionar O tú no lo vayas a hacer Pero entiendes un poco como de un mismo color Estamos haciendo todo un maquillaje Siguiendo una línea de color Ok Ok Me encantan ver tus videos Gracias Y aquí lo que voy a hacer es en la V externa No, esta brocha no va a funcionar Esta puede ser, pero no Vamos a ver este Utilizar negros Hola Hola Roxy Me tatué tu nombre No te creo No Me está jugando Está jugando conmigo Ok Me encantan tus ocurrencias Bendiciones y besos Gracias Y aquí voy de nuevo Me encanta Hola Roxy De llegar maquillaje Acaba de llegar ¿Qué maquillaje te harás? Me voy a hacer un maquillaje Para cuando te molestan Para que seamos 10 millones de seguidoras Roxy Me parece poco Que seamos conectadas A ver chicas Sí Es súper normal Este tema Hay personas que quizás Tienen más personas conectadas Pero La cosa de mi video Es que queda rodando Entonces no necesariamente Todas están horitas acá Hay unas que están trabajando Son mamá y demás Y no pasa nada No significa que un contenido Sea bueno Sea malo Por la cantidad de personas conectadas O tenga más talento O menos talento De eso estamos de acuerdo ¿No? ¿Sí? 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 Saludos hasta Argentina hermosa, un placer ver tus videos Gracias Ok, aquí voy con el azul más oscuro, que con este es que voy a dar profundidad Así es, yo me meto y me tengo que salir por cosas que tengo que hacer Exacto Ok, antes de continuar con esto, me voy a limpiar un poco las manos Que lo muestre, que lo muestre, que muestre Salúdame, te ves muy bien azul, ese maquillaje Ay, en serio me veo muy bien de azul Voy llegando de que maquillaje, que es de maquillaje de Ciudad de México Saludos, bella, gracias por conectarte Ok, es un maquillaje como saben, de tormenta, algo así Por eso le puse el título de cuando estás molesta Con nosotras es suficiente Ok Entonces acá Lo que voy a hacer es colocar un poco de corrector Y va a ser un corrector azulito clarito Y voy con una brocha en forma de lengua de gato A hacerme una cuenca Eres una chica con magia y me encantan las chispas de tu video y todo lo que haces Gracias Sí, te luce el color azul No me había dado cuenta, la verdad O sea, como que no es un color que suelo utilizar Ya les pongo la musiquita Ok Es mejor tener un número moderado de vistas Y que todas las que estemos demos apoyo a amor Tener muchísimas vistas con demasiado hate Ay, el hate Eso siempre va a existir Y yo siento que mientras más crezcas Más hate vas a tener Es parte del crecimiento Y siempre lo he dicho Muchas veces crecer duele Hay personas Que A ver, ¿cómo explico este tema? En cualquier aspecto de tu vida Desde cuando naces tú cambias Cambias tu forma de comer Cambias tu estilo Cambias tu peinado Cambias de amigos Y hay muchas personas que Siguen a alguien Desde hace mucho tiempo Y dicen Roxy O fulanita Has perdido tu esencia Porque cuando te conocí No hacías X o Y cosa Y uno lastimosamente O beneficiosamente Uno va creciendo Va madurando Va teniendo diferentes gustos Y esto es súper normal en la vida De esto trata crecer Y a veces Y muchas veces Las personas que nos dedicamos Al mundo de las redes sociales Crecer puede doler Porque mientras más creces Más hate vas a tener O más personas van a comentar O criticar Porque se sienten Alguien Para ofenderte O para decir Qué hacer Qué no hacer Porque yo te conocí De tal forma Ahí es donde tú le preguntas Y tú desde que me conoces Tú no has cambiado nada En tu vida Sigues viviendo En el mismo lugar Tienes el mismo esposo Tienes el mismo trabajo Te sigues poniendo En la misma ropa Hay que crecer Y a veces crecer duele Y tú ya estáis en tu vida Y tú ya estáis en tu vida Y tú ya estáis en tu vida ¿Sigues a Candilover89? Pues claro que la sigo Ella es demasiado, demasiado talentosa Demasiado A muchos le molesta tu luz Sigue brillando desde Argentina Te apoyo Ay, muchísimas gracias Marcela Es necesario que crezcas El trigo junto A la cizaña Muy lindas palabras Gracias En tu color quiero morir Por tu sabor puedo ya vivir Pero bueno Qué bonitas respuestas y palabra Hermosa como siempre Gracias chicas Y de algo yo estoy súper clara Y creo que todos estamos claros en la vida Tú tienes una forma de ser Tú tienes ya tus gustos personales Puede ser que a ti te guste Verme a mí maquillarme Pero no necesaria verme Verme en un en vivo Porque te gustan más las transformaciones Te gusta más lo probándome ¿Se me pusieron los ojos rojos? ¿O es la luz? Yo creo que sí Es que no sé Porque yo aquí me veo normal Pero en el teléfono Me los veo como rojos Pero bueno Volviendo a mi idea ¿Verdad? A ti te gusta Cómo Andrea te hace el pelo Chica Pero no te gusta Pero te gusta más Cómo te hace las uñas Luisa Entonces tú tienes Diferentes gustos No es que Luisa sea mejor Que Ana Sino que son diferentes Puede ser que a ti te gusten Mis transformaciones Mis videos ya editados Y no te gusten tanto Los en vivo Y es totalmente válido Sino que hay Tanto en las plataformas Que seguramente te gusta más Cómo X persona Hace sus en vivo Y es totalmente válido Tenemos gustos Diferentes ¿Saben? Y no es que una persona Sea peor que otra No Este me lo tengo que levantar Un poquito más A mí me gusta tu personalidad Tu echapalante Como dices Es natural crecer Y claro que tienes que hacer Diferentes cosas Por eso te admiro A ti Gracias Crecer y evolucionar De eso se trata la vida Porque si no haces Nada para crecer Y evolucionar No estás haciendo nada Con tu vida Te felicito Sigue adelante Exactamente Tengo los ojos rojos ¿Verdad? Canta donde quieras Canta y canta Que me muera Canta que si el canto No existiera Hay que irme en mi cara El chisme vende El chisme vende Estoy de acuerdo con eso El chisme si vende Obviamente que vende Y si no No hubiesen páginas Ni canales de chisme Y de drama Pero ya eso depende De los gustos De cada quien Tú eres libre De decidir Si lo ves O no lo ves Lo que sí Estoy de acuerdo Con las personas Que hacen con su vida Lo que les apetezca O sea Si quieren mostrar Su vida Su familia Su mamá Cómo se visten Cómo se peinan Hablar Con grosería Cada quien es libre De ser Ustedes son las que deciden Si lo ven O no lo ven Y me parece eso Excelente Lo que sí No estoy de acuerdo Son con los canales O páginas Que se dedican Como a informar Pero aparte Tácata Meten su cucharada No sé De odio No entiendo O sea Si estás para informar Informa Está de más Meter tu cucharada Que no aporta Nada positivo Porque vuelvo Igual al tema De ayer Tú no sabes Por lo que esa persona Esté pasando Para tú Decir O O no Sobre Sobre Esa persona Ok Y ahora Voy acá Voy a difuminar Esto un poco Metiéndole Tonos Azul Yo ahora voy a aplicar Tono clarito Un poco Un poco Con tu vida Aunque tú me vayas De un día Te encontraré Y me volverás a tomar Cuántas veces Jodaste Que yo fui tu canción Pero en tantas No venzas Vacías Te pareces Una vampira Hermosa Roxy Salúdame Saludan Saludos Bella A ver Exacto Hay páginas Que no es chisme Sino entretenimiento Y es completamente Válido Y también disfruto Ese tipo de contenido La verdad Que sí Ajá Roxy me siento Fea Luinari Ospino ¿Por qué te sientes Fea? Creo que Me voy a levantar Creo que un poquito Este ojo Es completamente Normal Muchas veces De tu vida No sentirte Bonita Y no sentirte Atractiva Y sobre todo Cuando das a luz Sobre todo Cuando quizás Estás terminando Una relación Uno tiene sus días Donde tú dices Hoy amanecí Terrorifica Y pongas Lo que te pongas Todo el mundo Te ve igual Pero tú Te ves en el espejo Y dices Hoy amanecí Con el feo Activo Creo que Es completamente Normal Sentirte De esa forma Ahora Cuando es algo Que persiste Que tienes más De una semana Y te sientes Fea Ya creo que Va asociado A otro tipo De temas Lo que te puedo Decir es que Haz cosas Que te hagan Sentir bien Ejemplo Tú cuando El maquillaje Es una Es una De las cosas Que te despeja Totalmente De lo que Estés pasando Si te sientes Fea Te sientes Bonita Te hace Como Despejarte En mi En mi De mi parte Una de las cosas Que me ayuda Porque obviamente Tú no tienes Esos días Que tú dices Mami ¿Qué te pasa? Bañar Yo me echo Un baño Yo voy Y me lavo El pelo Me seco El cabello Me echo Una pinturita Sencilla Me he visto Tú sabes Como que Esta es la ropita Que yo me pondría Para una Una salida Chévere Y uno Mami Mami ¿Qué te pasa Chica? Mira ese Mujerón Cualquiera Quisiera Tener ese Mujerón O mira Lo exitosa Que soy Cualquiera Quisiera Estar En mis Zapatos O mira Lo perseverante Lo constante Lo que tú Sientas Que es positivo En ti Lo organizada Que yo soy Cualquiera Quisiera Serlo Y así Es como Tú te das Ánimo Si no te lo haces Tú Nadie lo va a hacer Por ti Así que una de las cosas Más importantes Es tú misma Quererte Y darte amor Saludos Hasta Nuevo Orlean Voy a aplicar Como uno Creo que mi bebé Ya voy a ver Ok Como un poquito De azul Roxy Toda una artista En este tema De maquillaje Bueno Ahí vamos Ya va Chica Ya vengo Bueno Ya creo que Se calmó Más o menos Ah Voy a ver Qué pasa Ma 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 con bebé chiquito es difícil arreglar mami yo soy más mamá admiro mucho tu trabajo y sobre todo tu personalidad de las pocas que no pasan mostrando sus glúteos y que tiene sus arreglitos pero siempre auténtica tengo mis arreglitos tal vez se muestro las nalgufelas proxy qué haces tú con tu bebé mientras estoy en vivo bueno me ayuda a mi mamá mi esposo mi suegra pero hay veces que los niños solo quieren a mamá o por ejemplo es hora de bañarse todo ese tipo de cosas ok necesito profundizar un poco más de este lado si se puede aún pensar que te estás arreglando para cuidar a tus bebés ok ahora sí voy a empezar a dar profundidad en cuanto a mi maquillaje ahora sí ya como las cositas finales de este look roxy cuando una transformación necesito que me digan qué transformación quieran a veces el embarazo pero no te desanimes se trata de arreglar aunque te depereza trata de que sea más de ánimo que depresa viste que muchas de nosotras nos sentimos así ahora que lo hablemos y lo conversemos son muy pocas porque yo no sé si ustedes tienen esto no manches muy buena tu manera de dar consejos me quedé impactada en serio Anait tengo un ton les voy a hablar no de roxy bella les voy a hablar de roxy bel la amiga hay algo no sé por qué pero por ejemplo tengo amigas que me llaman y me dicen roxy necesito un jarabe de lengua tuya jarabe de lengua tuyo es que necesitan hablar conmigo y que les dé ánimo porque están pasando por una situación complicada no saben qué hacer con su vida no sé tienen como que problemas o a veces se ahogan en un vaso de agua y yo tengo este don de poderte o sea te doy una revolcada y pum sales y como que sí o sea que qué estaba pensando dale ya ya voy para allá y me cuelan y yo lo logré tengo ese don les puedo decir hola roxy saludos desde ciudad de méxico me gustaría comprar tus productos como hago ok te metes en mi página www.roxybeachop.com ahí los compras los envíos a méxico lo bueno de los envíos a méxico por ejemplo mañana vamos a tener 20% de descuento en las maletas las maletas grandes esas que se ruedan de maquillaje lo bueno de esto es que no importa no importa qué tanto maquillaje pida el envío va a ser el mismo el costo a méxico yo utilizo una una empresa privada porque porque nunca pero jamás de los amases se me ha perdido un paquete a méxico porque va de eeuu a méxico entonces el envío cuesta 22 con 50 pero por ejemplo si tú compras 10 paletas la maleta bases de maquillaje lo que tú quieras va a ser el mismo costo 22 con 50 entonces ahí tú puedes pedir todo lo que tú quieras hacemos el envío los envíos los hacemos dos veces a la semana los lunes y los viernes y tarda aproximadamente entre 10 a 15 días máximo 15 días en llegar a méxico hasta la puerta de tu casa si tú vas a comprar en méxico es importante colocar tu barrio tu colonia y tu número de teléfono porque el paquete no sale de mi tienda si no corroboramos que tu dirección esté bien porque esa es nuestra forma de asegurar de que el paquete llegue hasta la puerta de tu casa y gracias a dios hemos tenido un súper éxito con productos a méxico porque ningún producto se ha perdido ningún paquete se ha perdido entonces esa es la forma en cómo trabajo los envíos para méxico el día de hoy tenemos descuento ya les voy a decir ok hoy tenemos estaba buscando eso hoy tenemos descuento en mis productos en todos los productos de roxy bella el 30 por ciento de descuento eso solamente lo saben las personas que están suscritas al newsletter que es cuando tú te entras a la página te da como un correo o sea una información y dice por favor dejar tu correo acá a todas las personas que se registren ahí les va a llegar un correo con mira este es el cupón del 30 por ciento de descuento así ok entonces voy a hacer a terminar mi maquillaje como puedo hacer para la maleta de maquillaje si te metes en mi tienda y colocas tu correo ahí te va a llegar la información o si quieren luego que yo termine el en vivo no sé si quedarán maletas porque tenemos muchas personas suscritas al correo y esto es como un privilegio de estar metida en ese correo porque te llegan súper ofertas ah la maleta es mañana perdón hoy son los productos de roxy bella que tenemos descuento mañana vamos a dar un 20 por ciento de descuento en todas las maletas de maquillaje pero se tienen que suscribir para que les llegue ese cupón y puedan aprovechar el 20 por ciento de descuento la maleta normalmente cuesta 150 dólares y mañana va a estar en 120 o sea no lo vas a conseguir en ningún lado y aparte viene con los organizadores viene con una estuche adentro para colocar tus brochas está súper linda si tú te metes a la página y te hace la conversión también a pesos mexicanos ok entonces voy a pasar a utilizar como un iluminador ay que lindo en ciertas áreas de mi maquillaje a ver a Colombia no tenemos ok les cuento el tema de los envíos les puedo decir que hacer sorteos me ha ayudado muchísimo a entender todo lo de los envíos y yo tengo muchísimo tiempo haciendo sorteos creo que fue mi mejor escuela para yo aprender cómo funcionan los envíos cómo funcionan las aduanas cómo funcionan las empresas que son los encargados o los carrier como le dicen los courier no sé eso cuando tienes un casillero para poder mandar los paquetes fue mi escuela aprendí muchísimo entonces el tema de Colombia a Colombia igual no saldría el mismo precio 22.50 pero aquí pasa un tema súper interesante y es que para mandar a Colombia aparte de que te cobran el envío te cobran los impuestos impuestos y a veces el impuesto es la mitad de lo que es el producto entonces yo lo pudiese poner no tengo problema pero me parece muy injusto que aparte de mi cajita misteriosa va a salir ahorita en noviembre la cajita misteriosa Colombia ya lo estábamos como haciendo me cuesta 22.50 ponerla en Colombia porque tengo que utilizar una empresa que sea segura no la puedo mandar con cualquier persona yo necesito asegurar que eso va a llegar hicimos la prueba y aparte de eso te cobran los impuestos o sea como 20 dólares más por lo que vale el producto estarías pagando como 40 de envío más lo que cuesta la cajita y a mí se me hizo injusto y por eso no metí Colombia hasta que no no sé la verdad no sé cómo hacerlo porque es como lo que hay saben no tengo más opciones o sea si tengo otras opciones pero es algo que hay que trabajarlo y en eso estoy por ejemplo en octubre me voy a Colombia me voy por toda una semana y bueno hasta que yo no tenga algo ya seguro que yo esté pero 100% segura que eso va a ser así no Chile bueno los que viven en Chile saben lo complicado que es meter mercancía a Chile por todos los impuestos anuales que hay que pagar y a ver como empresa no me toca pagar los impuestos sino que les toca a las personas que compran los productos y también es un tema ay chicas ya va que mi bebé está llorando otra vez ¿qué pasa? ya ya Bueno, ustedes saben La hermanita peleando con la otra hermanita Las que son mamás me entenderon Ay, estoy súper contenta Porque esta caja de De noviembre Obviamente que va a tener un producto exclusivo Solo de Roxy Bella Solamente las personas que lo compren Son las personas que van a recibir ese producto Ok, y acá Para ya terminar mi maquillaje Y hacer el efecto que quiero Necesito difuminar esto Porfa, repite tu página Así como ves mi nombre aquí abajo Roxy Bella Pero colocas S-H-O-P Chop Roxy Bella S-H-O-P Ok ¿Cómo me hice estos dos moñitos? Ya ahorita les explico porque me lo tengo que desbaratar Y entonces aquí lo que queremos es avanzar con el tutorial Amiga Ya va Voy a utilizar el delineador Que lo tengo de venta en mi página Es súper bueno Para hacer Estos delineados que están en tendencia Este de Beauty Lo consiguen en mi tienda No, aún no tengo envíos al Salvador Yo estoy en el correo ¡Qué bueno! Se ve como un antifaz En serio No, aún no tengo envíos al Señor ¿Haces envíos a Panamá? Todavía no Me gustaría una transformación en Marilyn Monroe Me gusta la idea ¿Con qué me delineo? Con este producto que lo tengo de venta en mi tienda Pues yo de las primeras compradoras Gracias la cajita Mi amor Ya se comenzó la producción de las cajitas Hace más de un mes Para tenerlas todas listas En el lanzamiento de noviembre Obviamente vamos a tener una pre-venta Esta pre-venta Va a tener algo Oyo para las primeras personas que lo compren Pero nada Eso todavía falta Se ve padre Y parece un antifaz ¿Vieron? ¡Vieron! ¡Vieron! Ah. Mami, espectacular. Ya ves que me tengo que meter en personaje. Ok. Y quiero hacer como unos En celeste que me le den Profundidad ¿Qué talento tienes? No, está súper fácil, yo la verdad Voy a ser honesta, yo soy malo para hacer maquillajes De este tipo Pero nada, uno le pone su empeño Pero bueno No te sueño Hola Hola nueva seguidora, hola Gracias, está padrísimo Gracias Ok Ahora lo que voy a hacer Es colocarme Como un delineador azul acá Por cierto, esto fue una inspiración Inspiración de Pinterest que vi Está súper Está fantástico Una mujer con espíritu hermoso Ay, gracias Y luego que hice esto Y aquí tengo que ir a difuminar Y voy con un brillito Y voy con un brillito Si te pidieran ese maquillaje de nuevo Si te pidieran ese maquillaje de nuevo Te lo harías igual Sí Sí, porque ya sé cómo hacerlo Ya sé los tonos de azul Ya sé las profundidades No tiene que ir a difuminar No tiene como mucha ciencia Por ejemplo Te voy a dar el truquito Comencé colocando los colores más oscuros En la parte externa Para poder afinar lo que fue mi cara Los colores más claros en el centro Y obviamente dar una iluminación en la frente Y lo hice de un solo lado Y lo que hice fue utilizar Los productos claros en esas áreas Que son clave Punta de nariz Centro, frente Todo lo demás lo que hice Fue profundizar con colores oscuros Y de resto fue como color de relleno Azul No importa cuál, pero azul Entonces tienes tres tonos Azul oscuro Azul claro Y tono de relleno Entonces no La verdad no No se pongan como que ¡Ay, qué complicado! No Y la base para mí fue clave Que por cierto Ese producto también lo tenemos De venta en mi tienda O tengo este de Beauty Que lo consiguen también En roxiviachop.com Ok Parecen que parecen rayos Se te ve muy padre Si es que esa es la idea Son como rayitas Esto es una sombra de ojo Y lo estoy utilizando como labial No, no me voy a pintar Las cejas de blanco Déjenme ver La música Tengo un organizador De pestañas En mi tienda Esto a mí me sirve mucho Porque así las pestañas Se mantienen En su sitio Ok Ok ¿Qué marca de delineador? Este sí El que utilicé Fue el de Translux Beautiful ¿Saben qué voy a hacer? Como para las fotos No, es que no se me va a ver Ahí Ok Se te ve hermosa Roxy Gracias mujer de Frozen Yo creo que es como un maquillaje De tormenta De Sabes De poder Les gustó Les gustó Entonces Esta línea Aquí Lo lograste Pareciera que no fueras tú La que está hablando Wow No, en serio En serio Ya compartieron el video Ya compartieron el video Roxy te quedó bello Gracias 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 Miquel En tu mano De tu amor Puestar las tormentas Les quiero yo Lo que no entiendo es por qué los ojos se me pusieron así oscuros Lo que no entiendo es por qué los ojos se me pusieron así Así Uy se me suelto esta pestaña Lo que no entiendo es por qué los ojos se me pusieron así No entiendo es por qué los ojos se me pusieron así Así se ve entonces mi look Será que le subimos todo esto Ahí no quedó súper lindo Como de tormenta Súper lindo chicas y fácil de hacer Sin contorno, sin rubor Solamente utilizando productos en azul Y sin mucha cosa Creo que lo único que no quedó súper definido Fueron las cejas Y creo que sería lo único que retocaría Y lo voy a hacer Para que pueda quedar chévere Pero para que se pueda notar Me voy a ir con un delineador negro Roxy te volviste loca No, en serio Para que no se pierda la ceja ¿Ven? Porque se ven como muy grises del otro lado Pareces una superhéroe Gracias Las cejas van más natural Sí, no tan ¡Mmm! No delineador azul Se va a perder Y azul acá Ok, chicas Este entonces sería mi tutorial De un tutorial para cuando estás molesta Espero que les guste Que aprendan Gracias por compartir El moñito lo hice así Ya que terminé el tutorial, ¿verdad? Miren lo que hice Me hice primero una colita Y luego Lo que pasa es que no lo tengo aquí Lo tengo en el baño Pero imagínense que con su cepillo Se hacen así Necesitamos como dar volumen Así Y lo hice Después para desenredarte esto no sé La verdad no sé Pero se logró el cometido Y ahora lo que hice fue Como hacer una bolita Y voy y le pongo la colita La liguita Y luego que hago esto Empiezo a abrir mi moño Y le empiezo a dar la forma que quiero Y listo Así que nada chicas Nos vemos mañana con otro tutorial Trutorial Con tu truta Pues De muerte lenta que da el maquillaje Me encanta Extraordinario Espectacular Para Roxy Gracias chicas Nos vemos mañana con otro tutorial De maquillaje Recuerden que aquí vamos a hacer En vivo todos los días Así que no olviden De activar las notificaciones Para que no se lo pierdan Y siempre aprendan algo nuevo Un besito Y chao Me encanta Y con esto con la cámara Se debe de ver Arrechísimo Chao 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 Chao